Muy contento de volver después de prácticamente dos años Estamos preparando un lindo evento Así que con muchas peleas, mucho más de lo que se venían haciendo en los eventos anteriores Así que muy contento, la verdad que muy feliz ¿Cómo va a ser? ¿Dónde? Bueno, va a ser en el gimnasio municipal número 3, el 9 de octubre A la tarde, tipo 2 y media de la tarde, vamos a empezar con las peleas Amateur Y ya tipo 8 de la noche, vamos a alargarlo con lo que es las preliminares A las 9 de la noche, vamos a arrancar con el main car Cosa de terminar temprano, la idea de terminar tipo 10, 11 de la noche Así que nada, estamos bastante contentos con los eventos ¿En cuanto a participantes, son de la escuela, de Bariloche en línea general? ¿Vienen de afuera? ¿Cómo es? La verdad que vienen de 12 ciudades Neuquén, viene de Villa Langostura, Bolsón, Betreleu Bueno, la peleadora de fondo viene de Buenos Aires La verdad que viene mucha gente Son 24 peleadores de acá del Rolling Fight Club Y bueno, van a haber distintos equipos de la ciudad Los mejores equipos de Bariloche van a estar participando Así que estamos muy contentos por eso Fue una alegría volver a pelear de local La verdad que estoy esperando mucho esta pelea Estoy contenta de volver a la jaula acá en Bariloche Que hace rato que, en 2019, que no hacíamos MMA acá en la ciudad Así que con todas las expectativas y la ansiedad de la pelea ¿Cómo estás vos en lo personal? Habíamos hecho una nota previo al viaje que hiciste al exterior en su momento ¿Cómo llegás ahora a este evento? Bien, llego re bien Estoy ya en peso Estoy mejorando un montón de cosas Que teníamos que trabajar acá dentro del gimnasio Así que con toda la cabeza metida en la pelea Y me siento bien preparada y tranquila Se esperaba esto, ¿no? Por parte de ustedes Y sobre todo, bueno, acá en Bariloche Tener la posibilidad Sí, porque están haciendo eventos en todo el país Y nada, en la provincia todavía no había nada No había movimiento de eventos ni nada por el estilo Así que la verdad que es una buena oportunidad Porque el estar tanto tiempo quieto Tampoco es bueno para alguien que está en combate Que está siempre peleando Entonces, la verdad que es una buena oportunidad Y una alegría volver a tener esto acá ¿Cómo están acá con tus colegas? En referencia, bueno, a por ahí al nivel que va a venir de afuera La verdad que está muy bien Estoy muy sorprendida de la cantidad de chicos Que tenemos dentro del gimnasio Que van a estar participando en el evento Es la primera vez que tenemos tanta convocatoria nuestra, ¿no? Y tanta gente que viene de afuera Es la primera vez que tenemos un evento con tantas peleas Así que la verdad que se va a ver algo único Y divertido, entretenido Porque vas a tener de todo tipo De todos los pesos Lo que se te ocurra va a haber ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!